Hemos llegado a un acuerdo a la disponibilidad por parte del director y sus funcionarios de acá de esta ujela. Toda vez que nuestro petitorio son con respecto a temas económicos, no a temas presupuestales. En tal sentido, esta dirección con sus funcionarios está en mira de poder llegar a hacer todas las gestiones correspondientes que tienen, tanto como son las deudas sociales y otros temas nacionales y regionales que se están dando. Pero aquí nos hemos concentrado más en el tema local con respecto a nuestras deudas sociales, que ya está instalada una comisión que ya viene trabajando para que se puedan estar dando resultados, si Dios quiere, en el transcurso de estos meses o si no, caso contrario, como presupuesto para el año 2018. Entonces ya se está trabajando. Anteriormente no se podía sacar montos o presupuestos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, toda vez que nosotros como Altamazonas, y quito poco nada, le importaba el tema de deuda social. Pero en este año, hace poco tiempo nomás, que la misma Procuraduría de la República ha dado código a la ujela Altamazonas para que a través del asesor jurídico ya se pueda estar ingresando el aplicativo del módulo de las deudas sociales y eso es lo que se está haciendo bajo una comisión. En tema de la agenda local, entendemos que CITASE está pidiendo el mejoramiento, el alza del sueldo que usted percibe. Eso sí, estamos pidiendo, pero con respecto a nuestros compañeros que están trabajando por necesidad institucional, toda vez que ellos están trabajando de repente más horas que nosotros, como nombrados y contratados en plazas orgánicas, en fin, el director se ha comprometido a que se haga una gestión para ver de qué forma podemos, pues, de repente incentivar con algo más a nuestros compañeros. ¿Cuánto perciben, señor? Nuestros compañeros, pues, están algunos con 530, 580, nosotros como nombrados, si bien es cierto, nuestro sueldo es 680, ¿no? Pero sin embargo, pues, de ahí es lo que nos descuentan nuestras AFP, seguro y todo, ¿no? Pero eso es la realidad. Pero sin embargo, nuestros compañeros que están contratados por necesidad y tienen muchas... ¿Ustedes piden sueldo mínimo, 850? Desde luego, eso es nuestro petitorio a nivel nacional, incluso, ¿no? Todavía de que nuestra federación también está trabajando en torno a eso. Lamentablemente, con la aplicación que se viene haciendo para este tema de la ley Servir, prácticamente nosotros como administrativos estamos quedando de un lado. No hay atención, porque mayormente se está brindando atenciones para docentes, auxiliares, pues, y administrativos estamos quedando de lado, de verdad. Todavía de que ya se quiere implementar la ley Servir sí o sí, a pesar de que está declarada institucionalmente, ¿no? Sí, estamos firmando, se ha hecho un acta, está firmándose el acta, en base a eso, para el compromiso y hacer un seguimiento más adelante.